Cada gota de tu amor es como un río, es un río que inunda mi ser. Tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer. Mi mirada apuesta en ti, amado, camino a otro lado, mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, mi Jesús. Cada gota de tu amor es como un río, es un río que inunda mi ser. Y tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer. Mi mirada apuesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, mi Jesús. Y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz. La recompensa es mi vida, la recompensa es mi vida rendida a ti, Jesús. Y vuelvo a mirar otra vez. Jamás me olvidaré, jamás me olvidaré que separado de ti, nada puedo hacer. Mi mirada apuesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti. Tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, mi Jesús. Tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi destino y yo en ti confío. Tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi destino y yo en ti confío, confío en ti. Cada gruta de tu amor es como un río.